Va a venir el centro, viene el centro, cerrado, cabezazo, gol, 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 de Fénix, de Fénix, del decapurro, señores, vino al centro, el primer palo, quedaron muy parados, quedaron estáticos, le fue a buscar creo que Machado, en el primer palo, el que anticipó, con Martirena, ya lo voy a confirmar, pero el centro vino, desde la derecha, la pelota prácticamente, al vértice izquierdo del área menor, y apareció de cabeza, para anticipar con el parietal izquierdo, le cruzó la pelota, contra el palo derecho, finalmente Francisco Martirena, para mi gusto, para poner apegado al palo, fue el primer palo Machado, pasó la pelota y Martirena atrás, le dio de cabeza, gana Fénix, de visita en las piedras, Fénix 1, Boston River 0, Cuando todavía se estaban acomodando en el partido, y parecía que Boston River, era un poco más, quería más con el balón, aparece de pelota, quieta, el primer tanto del partido a favor de Fénix, sorpresivo ingreso en el primer palo de Martirena, nadie lo siguió, apareció muy solo, cabeció fuerte, potente, al palo más lejano del arquero, nada que hacer, gana 1 a 0 Fénix, y comienza otro partido. Hábitat, pasemos la vida más fácil. G deterioro, prefieren jugar a la derecha, largo, la envidia largo, ataca Fénix, remata, largo, gol, 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 gol de Fénix, golazo señores, golazo de Fénix, la pelota vino hacia la derecha, Por el costado derecho Estaba a 4 o 5 metros Al costado del vértice Izquierdo del área mayor Le pegó de derecha Un sablazo tremendo Impactante Por arriba del arquero Falcón Se coló en el ángulo superior derecho Creo que fue al faro finalmente El que remató de derecha Para meterlo en el ángulo A los 28 minutos Un gol de otro partido Un gol de otra liga Podríamos decir por el impacto Que fue tremendo Está ganando Fénix Sobre Boston River 2 a 0 Una jugada clásica Como el fútbol uruguayo Remate largo del zaguero A buscarle al delantero Que ganó la espalda de su rival Y sin pensarlo dos veces Agustín Alfaro se llenó el pie Y la puso en el palo más lejano Del arquero Falcón Que nada tuvo que hacer ante este remate Como decía Bruno en el relato Un gol de otro partido Cuando Boston River empezaba a levantar Y reponerse del gol en contra Aparece este baldazo de agua fría Golazo de Alfaro Estira a diferencia Fénix Habitat Hacemos la vida más fácil Con y la 12 Para crecer El partido de la ciudad 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 Gracias.